¿De qué largo traes el pelo? Ay, sí, me lo dejé crecer cuando empecé con Raúl, hace cinco años. Que aguante. Ay, sí, es una lata, cuidado. A Raúl va tu pelo. A Raúl. Tu cabello largo va perdiendo ADN, su fuente de vida. Por eso el Elida Hair Institute París creó sedal con ADN vegetal, que le devuelve a tu cabello largo la vitalidad con la que nació. ¿Sabes? Primero corto a Raúl que cortarme el pelo. Nuevo sedal con ADN vegetal. Que viva tu pelo largo. ¡Gracias!